Las clases han empezado con una normalidad tranquilo, los docentes están todos presentes, los alumnos hay un solo grado que ha tenido una disminución media, diría yo, porque 30 alumnos han faltado 10, pero bueno, los padres han alucido a que están enfermos. Nosotras encontrándonos de vuelta con todo el papeleo, la organización de las tareas y bueno, también aprovecho para contarles que ahora el jueves cumplimos años, que siempre nos agarra en vacaciones y organizando algunas actividades que vamos a hacer a nivel institucional, porque como somos escuelas normales, trabajamos con todos los niveles. Así que el día 27, el jueves 27, tenemos toda la semana de preparación hacia afuera, vamos a salir hacia afuera, vamos a hacer una intervención en la tarde. Así que bueno, por ahí también vamos a invitar a la familia para que nos acompañen junto con los chicos. Bien, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué van a hacer? En la primera instancia están trabajando, van a empezar a trabajar a partir de hoy en algunos detalles que a todos les gusta, sobre todo a los niños, que es hacer globos, escribir frases bonitas, reflexionar y pensar en qué es lo que nos significa la escuela. También como un gesto simbólico, bueno, abrazar a la escuela caminando por la vereda, acompañando por supuesto a las familias, ya que siempre, este es el pensamiento, siempre la Escuela San Martín sale por ahí en los medios por novedades no tan buenas. Entonces, bueno, esta vez queremos que sea algo bonito.